Luis Troncoso, un antiguo pleado municipal. Se prepara la familia de Primo Gramasco, por favor. Y la familia de Luis Alberto Troncoso, que suba al escenario, por favor. Rodríguez, a Metina Garrido, por favor, en detalle aprobada la intendencia. Para que suban a este escenario. Se prepara la familia de Primo Gramasco, mientras seguimos con la foto de Luis Alberto Troncoso. 1.705 en el sector de servicios públicos, Primo Gramasco. Se prepara también la familia de Roberto San Martín, por favor. Es el momento para ustedes, para compartir con su familia. El saludo correspondiente. 1.705 en el sector de servicios públicos, Primo Gramasco. 1.705 en el sector de servicios públicos, Primo Gramasco. 25 años de servicio también accedió al beneficio de la jubilación. Legajo 1710 pertenece al sector de servicios públicos. Roberto San Martín. Ahí está, miramos hacia adelante. Aplauso. Gracias. Con el aplauso al legajo 1714 del sector reclamos de servicios públicos, Ana María Navarrete. Se prepara la familia de Gustavo Díaz, por favor. Aplausos. Hacemos la foto, miramos hacia adelante para las distintas cámaras de los medios de comunicación y los que están retratando este momento. Luego cada foto la van a poder ver en la página oficial de Facebook de Ciudad de Putralcó. Sonrisa, foto. Y aplauso. Para el homenaje y el reconocimiento al legajo 1716 del taller mecánico, Secretaría de Servicios Públicos, Gustavo Eleuterio Díaz. Gracias a Gustavo por participar junto a nosotros. Aplausos. 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 Molina, trabajadora de la UAS Proyecto de School, de Desarrollo Social. Y así sube su familia al escenario. Voy a pedir, por favor, que se prepare la familia de Norma Cides, que continúa. Momento de compartir con la familia, con las personas que se atesoran, con los seres queridos. 25 años de servicio para Luisa Emilia Molina. A alguien que también ya cumplió sus 25 años al mismo tiempo que entró en el beneficio de la jubilación. Legajo 1718, Norma Elida Cides, de Obarquecer, Desarrollo Social. Allí va a recibir su reconocimiento. Y va a recibir también el cariño de su familia que viene subiendo al escenario. Mientras se prepara la familia de Carlos Pozo, por favor. Hacemos la fotografía. Miramos hacia el frente con los reconocimientos. Foto y aplauso, por favor. A continuación, de darles su espacio al legajo 1720, Carlos Carmelo Pozo. Del sector tránsito y del sector impendencia también, Carlos Pozo. Lo recibimos. Mientras se prepara la familia de Ricardo Soto, por favor. Allí sube la familia Pozo al escenario. Reiteramos, se prepara la familia de Ricardo Soto. Miramos hacia el frente para hacer la fotografía y mortalizar este momento. Ahora sí, fuerte el aplauso. 1.726 del Instituto Municipal de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Soto. A continuación, de darles su presente mientras se prepara la familia de Sergio Quesada, por favor. Es el momento... Adelante, adelante, por favor, sí. Es el momento de todos ustedes. Gracias. Gracias a la familia Soto. Hacemos la foto para mortalizar el momento. 1.727, Sergio Quesada, de Obras Sanitarias, Saneamiento y Desarrollo Industrial. Es el momento de Sergio Quesada, de su familia, que se acerca al escenario. Mientras... 728, 25 años de servicio. Olga del Carmen Méndez, Secretaría de Desarrollo Social. Se prepara la familia de Mónica Saavedra, por favor. Mientras sube al escenario... Muchas gracias a la familia Méndez. El gajo 1729, Mónica Alejandra Saavedra, del sector Reclamo, Secretaría de Servicios Públicos. Invitamos a la familia Saavedra a participar de esta... Voy a invitar... Sobre el escenario, mientras agradecemos... Nuevamente, al presidente del Consejo Deliberante, voy a invitar la visión... Para Nora Celina Bravo. Para la familia de Susana González. A continuación de Susana González va a subir... Historia de Drago de Tancho, mayor honestly... Administración de inmaterial. El diocese le distancia a lumière... Visiónалистica rápida, comidades y auditores entre la igreja... nicht SofiaOSS. Sentidosенныхvis puib blijicanos, Enquitecto crosses la limpieza. Ahora, asimados proporcionaron... Enquañado donde hay un Beast dostępario a la vía... Es realizing israelíital y asim...